¡Suscríbete al canal! 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 Señales claras en nuestras vidas. Si Cristo no resucitó en nuestros corazones, nosotros no vamos a poder tener un verdadero poder de vida. Porque dice en Efesios que Dios, ese mismo poder que actuó en Cristo, resucitándolo de los muertos, hoy también está en nosotros. Y eso es demasiado glorioso. Y hoy me tuve que predicar a mí mismo. Es más, hace cuatro o cinco días, no sé qué me pasa, además de mis problemas de salud, andaba teniendo una opresión espiritual impresionante. No sé si por qué me fui a ver el Dr. Strain y el multiverso de locura. ¡Qué pucha será! Pero desde el martes por ahí así, una opresión tremenda. Y todo esto que yo estoy dando hoy, que el Señor estaba poniendo en mi corazón, yo me estuve predicando muchísimo. Y también porque Dios también nos pone, nos hace ver de que las fuerzas del enemigo son más fuertes que las nuestras. Y que solo el poder de Cristo y de su resurrección puede mantenernos firmes en este camino. A veces no nos damos cuenta y Dios permite que tengamos ciertas situaciones espirituales en la vida para que corriendo vayamos como un hijo a su papá a cerrar la puerta a arrodillarnos. Señor, yo no puedo contra esto. Es el poder de la resurrección que mora en mí. Dice Efesios, vamos a leer. Efesios 2, 5. Bueno, desde el 4. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante ricaza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es palabra del Señor. La alabamos, Señor. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. A veces, como siempre hablamos entre los pastores, decimos, ¿cómo quisiera estar alguna vez en un culto de hermanos centroamericanos? Porque después de escuchar esto y que vos no me hayas gritado un amén, yo no puedo creer. A los cerristas y a los olimpistas le digo, bueno, y ahora a los liberteños, ¿verdad? No podés volverte loco cuando uno de los jugadores laterales de derecho desborda y tira un centro. Ahí te levanta, ahí. Se levantan los perros para ver si iba a hacer gol o no, ¿verdad? En mi época era... Decían. Ahora, moda argentina cuando se van a ver la cancha, cuando se van a ver en la cancha los muchachos. El uuuh, el aah, todo eso. Nada que ver. Los perros, cuando, por ejemplo, Chiqui Arce, un lateral derecho, metía una pelota al vacío y entraba para tirar un centro, los muchachos ahí... ¿Te acordás de eso vos, Rodrí? No se acuerda, Chiqui. Cómo extraño esa época del fútbol. Pero cómo puede ser que nos volvamos tan locos en la cancha cuando uno de nuestros jugadores va a tirar un centro de gol y no nos podemos volver locos cuando entendemos de que la Biblia dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo y Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Ser resucitados con Cristo es algo impresionante porque previamente dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Y dice en el 5, estando muertos en pecados y en el 2 dice, en el 1, perdón, en el 2, 1 dice estabamos muertos en los delitos y pecados en los cuales estuvimos en otro tiempo. Gente, en la cultura antigua, hoy, por ejemplo, ya no es así. A cualquiera que vos le hablas sobre la muerte te van a decir que es algo natural. Pero la cultura antigua, todos sabían que la muerte era una maldición. Como eso se fue transmitiendo de generación en generación, la muerte, ellos sabían que era una maldición que Dios dio al ser humano por haber desobedecido. El día que comas de ese fruto morirás. Entonces el apóstol le estaba diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No, pero todavía no estoy muerto si yo estoy vivo biológicamente. No. Acá la Biblia habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en la corriente del sistema del mundo. Estaban vivos biológicamente, pero por las cosas que hacían, evidentemente estaban muertos. Porque cuando Dios está en la vida de uno, uno hace cosas de bendición. Uno refleja el carácter de Dios, no el carácter del diablo. Abiertamente esa palabra muerto significa que en el corazón del ser humano hay una falta de Dios. Dios no está en él. No sé si habrán escuchado de varios teólogos, pastores que están diciendo, una de las maneras en que vemos que Dios abandonó a un país es porque en la predicación del verdadero evangelio ya no se ve. Un evangelio diluido. Ese de que todo es gracia, que todo Dios te salva, hace con tu vida lo que querés. Ese evangelio, si se está polulando por todo el mundo, por toda una ciudad, es una señal de que Dios abandonó un lugar. Y las señales de que Dios no está en la vida de una persona es por lo que vemos que hace esa persona. No hay nada peor. No es que si vos te enfermás, si vos no tenés plata, porque la gente pues juzga por sus valores. Pero tenemos que juzgar las cosas por los valores de Dios. Si vos estás en una vida pecaminosa, abiertamente practicando el pecado, Dios te abandonó. Y es duro decirlo. Pero a los que están viviendo en una vida que no es conforme a Dios, esa gente ha sido abandonada por Dios en un sentido. En un sentido. Porque siempre va enviando ministros, predicadores, como pasó con Jonás. Nínive estaba para ser destruida. Pero Dios envió a un predicador verdadero. En todo el Antiguo Testamento, en los reinos divididos, cuando Dios levantó profetas, ¿ustedes se acuerdan qué pasaba? Habían profetas. ¿Qué te adivinaban tus sueños? ¿Sí? Cristianos, o sea, judíos, que te decían, le decían al rey, rey, hace esto, invertí esta tu plata en esto y vas a ver la bendición que vas a tener. Y el rey invertía su plata y había bendición. Habían profetas que decían eso. Pero después estaban los verdaderos profetas porque Dios estaba abandonando a Israel. y Dios envía profetas a decirle vuelvan a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. El problema está en que ustedes están muy enfermos, decía Isaías. Y no habló necesariamente de una enfermedad física, habló de una enfermedad espiritual. Cuando Pablo dice estábamos muertos en nuestro delito y pecados, es algo grave. Si vos estás pecando o tu vida, tu estilo de vida es ajena a la voluntad de Dios, quiero decirte que Dios está lejísimo de vos. O mejor dicho, vos te alejaste de Dios y estás demostrando nada más lo que hay en tu corazón. Y en una parte de acá en Efesios que vamos a leer también dice que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa el entendimiento entenebrecido? Que no entienden las cosas de Dios. Le está nublado. La Biblia dice en 2 Corintios 4, 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio y la gloria de Cristo no le resplandezca. Literalmente no pueden entender, está nublado, no pueden ir, no pueden entender que la vida sin Dios o esa vida que están llevando es una vida que literalmente les descalifica del reino eterno. Para entender la gloria de que Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales y que vos hoy estés gritando más fuerte que un gol, ¿sabes cuándo vas a gritar más fuerte que un gol con esto? Cuando vos entiendas de dónde Dios te quitó, de estar muerto en tus delitos y pecados. Estar muerto espiritualmente es una señal de abandono de Dios. Y como les iba diciendo, el glorioso Evangelio de Dios, cuando hay hombres que están predicando en puridad la salvación, de que el camino es Cristo, debemos arrepentirnos, de que debemos mostrar una vida coherente con nuestra creencia y con nuestros hechos, entonces quiere decir que Dios está cercano tuyo, que Dios está ahí, que Dios está golpeando, que Dios está trabajando, que el Señor te ama, que el Señor está abrazando a su iglesia. Entonces, previamente debemos entender que no hay chance para el ser humano, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Primero, como les decía, la muerte espiritual, todos sabían que era una consecuencia de haber desobedecido a Dios, pero así también la muerte se demostraba con el estilo de vida que tenían las personas. En nuestros delitos, ¿por qué delitos? Pablo tiene que usar esa palabra delitos porque en ese contexto a un delincuente ¿qué le hacían? En el contexto del Imperio Romano. A un delincuente prácticamente lo mataban. Cuando era un delito fuerte, por ejemplo, imagínate si por deudas vos te volvías esclavo. Ponele que vos hiciste un mal negocio en esa época. Si vos hiciste un mal negocio, literalmente a tu pobre esposa le llevaban de esclavo. ¿Sabes lo que hay Rafito? Ana Belén, una princesa de Dios. A Rafito le daban mal algunos negocios y tiene que entregar a su hijo Ana Belén. Y vos decís qué cruel, ¿por qué él entrega? No, el Estado imponía eso porque consideraba un delito. ¿Se pueden imaginar qué grave es eso? Nosotros cuando leemos eso leemos así como un verso de poema. Estábamos muertos nuestro delito y pecado. ¡Ay, qué increíble! Hasta te emocionás así. No. Esa palabra que Pablo usa los delincuentes y ellos sabían que si vos eras enemigo o eras un ladrón en la época del Imperio Romano te venían encima. No es ahora como la justicia paraguaya que todos nos reímos si alguien hace algo malo. Pero cuán grave es estar en ese Estado que muchos no escondemos detrás de esas perversiones que cita la Biblia en Efesios pero en la sociedad se ve. Se ven las maldades, las atrocidades y vemos. Una de ellas es el problema que tenemos ahora que es conocido que pasó en el colegio esta hora. Que obviamente no podemos saber exactamente qué pasó pero bueno en la investigación se verá. Pero esa es la realidad cuando el apóstol habla de que estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Es la maldad y de la cual nosotros somos responsables. Imagínate Dios es lo más bueno que hay y Dios está airado contra nosotros por perseverar en la maldad pero la gracia de Dios dice la palabra de Dios vino sobre el malo para traerle vida y así como esos como dice la Biblia muertos en los delitos y pecados a Jesús le crucificaron por delincuente según las leyes romanas por sedición los judíos le entregaron por blasfemia pero como se hacía pasar rey y los entregaron entonces por eso Pablo usa esas cosas en esta parte de Efesios 2 estando muerto en delito y pecado el delincuente tenía que morir en una cruz pero nosotros no morimos en la cruz fue Cristo el que nos dio vida y él nos redimió y nos da vida y no solo eso murió resucitamos con él y estamos sentados a la diestra a la derecha en los lugares celestiales con el Padre amén ¿verdad? ¿vos sabes lo que es estar sentado en los lugares celestiales con el Padre? en la cultura también de ellos que conocían la Biblia porque dentro de los Efesios como les estuve contando había muchos griegos y había muchos judíos el judío cuando ellos le hablan cielo ellos prácticamente el cielo es lo más santo lo más sagrado del mundo es el lugar donde está Dios también en esa cultura religiosa de los paganos estar con los dioses era algo inaccesible el Olimpo el lugar donde están todos los dioses era algo demasiado glorioso para los seres humanos teníamos que hacer sacrificios teníamos que comprar ciertas cosas teníamos que hacer sacrificios de becerros algunos hacían humanos en esa época otros tenían que vender sus propiedades para lograr el favor nomás de sus dioses pero vos sabes lo que es estar en los lugares celestiales con Cristo es algo demasiado grande y glorioso lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces nosotros los hijos de Dios por ser seres humanos estábamos muertos condenados enemistados hijos de desobediencia como dice la Biblia por naturaleza bajo la ira de Dios pero sin embargo Dios nos amó por su gracia y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo y nos trajo esa salvación tan grande y esa salvación es justamente porque no había otra manera sino era a través de Cristo y a través de una nueva creación que es el nuevo nacimiento debemos nacer de nuevo no hay otra manera de entrar al reino de Dios te digo necesitas de Dios urgentemente necesitas que Él haga un milagro esto no depende de vos depende absolutamente de la obra de Dios lo que vos tenés que hacer es buscar y buscar y buscar hasta que Él haga la obra por eso es importante esa perseverancia dice nacer de arriba nacer de lo alto nacer del espíritu y el Señor nos da ese regalo es un regalo maravilloso es un regalo que Dios quiere darte fíjate que aunque seamos delincuentes para Dios no es una limitación hacerte nacer de nuevo para Dios no es limitante que nosotros no merezcamos el infierno o estar en la cruz muertos por nuestras responsabilidades por nuestra maldad por codiciar por mentir por desobedecer a nuestros padres por ser deshonestos y aunque vos digas yo tengo todas todas esas cosas lo hago hacerte como Dios es el peor de los pecados ser hombre y hacerte como Dios en tu corazón pensar en que sos dueño de todas las cosas de que todas las decisiones vos las podés tomar de tomar decisiones sin consultar a Dios entonces no es una limitación o un impedimento para Dios que Dios haga un milagro en tu vida si vos seguís así es porque querés porque por eso es la confianza en Dios si venís a Dios vos sabés que Dios va a actuar y cuando Dios actúa Dios te pone un nuevo ropaje te quita la ropa vieja y te pone la ropa nueva es una figura obviamente porque vos vas a ir teniendo tu misma ropa y tu misma cara espiritualmente vas a ser un churrazo una churraza pero físicamente vamos a continuar pero no se preocupen en la resurrección dice el Señor que tiene un cuerpo glorioso preparado para nosotros amén verdad vos Laura con todo respeto no necesitas pero tu marido va a anhelar tremendamente verdad aleluya los dos varón nuestras esposas son bellísimas siempre le dicen me dice un hermano el tigre no viene más el tigre ustedes le conocen al tigre ¿verdad? él le conoce al tigre tigre siempre me agarra y me dice pastor discúlpame pero ¿cómo es que tu esposa es tan linda y se casó contigo? me dice me dice gracias tigre gracias le digo entonces cada vez que nos veíamos acá en el culto pastor y hasta que Rebeca una vez tuvo que quitar ahí su billetera mira lo que era mi marido cuando nos conocimos ahí entonces este cuerpo se desgasta así que gloria a Dios gloria a Dios hermanos espiritualmente Dios nos hace nacer nos hace una nueva criatura resucitamos con Cristo y las cosas cambian porque también el libro perdón la carta a los Efesios habla también de qué hacer cuál es tu propósito en esta vida te enseña tu propósito algunos van a llorar ayunar van a preocuparse muchísimo para descubrir cuál es el propósito de Dios en sus vidas y te cuento que la carta de los Efesios te dice cuál es tu propósito pero antes te dice cuál es tu identidad y Dios tiene que tocar y trabajar primero la identidad y nuestra identidad es que fuimos creados en Cristo Jesús cuando Dios te creó Él te creó en Cristo fuimos pensados por Cristo y de Efesios 2 tenemos que trasladarnos a Efesios 1 y ahí por ejemplo podemos ver lo que dice yo voy a leer así abiertamente dice bendito sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo todavía no descubriste nada en tu vida vos estás comenzando recién vos sos un bebé que el tití de tu mamá así apenita cuando el bebé nace recién algunos luego por naturaleza ya le aplícanlo ahí con todo pero otros como fue el caso de mi primer hijo Juanjo acá le teníamos que hacer estimular entonces vos le acercaba al tití y le hacía así y él comenzaba y después le aplicaba más acá y después ya empezaba entonces vos sos ese pequeño niño que estás comenzando así y acá te está tocando Dios para empezar a tomar esas ricuras espirituales que Dios tiene y está no que Dios ya te dio pero estás empezando a descubrirla porque dice la Biblia que él nos dio la bendición dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales ok y vos puedes decir bueno sí legalmente Dios ya se ha pedido de mí porque yo era un pobre tipo era inútil no servía para nada nadie me quiere todos me odian ninguna chica se va a fijar en mí yo no sé ni lo que quiero de la vida y acá dice en el 1 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo así Dios ya preparó todo para darte esa bendición que es Cristo en vos y estar bendito en los lugares celestiales ok es una verdad es una verdad cuando Dios te escogió sí pero la verdad que mi papá y mi mamá se unieron pero él tenía que ser no sé qué porque mi mamá estaba enamorada hay un meme mi mamá estaba enamorada de ese señor que era doctor millonario esto y justo vino con mi papá y ¿por qué mamá? le decía pues no llegaron a ver este meme que estuvo corriendo hace poco bueno yo estoy en el sector padres entonces yo estoy ahí en el grupo de los muchachos padres con hijos y padres sin hijos y ahí envían dice una leyenda que siempre las madres tenían un pretendiente churro que tenía mucha plata y que era preparado y que no sé qué cosa pero decidió casarse con tu papá ay 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 entonces eso no se aplica en la vida cristiana porque la vida dice que él te escogió antes la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de él en amor amor no es porque fue algo mecánico fue el amor es algo pensado es algo comprometido es algo pactado es fiel es constante no es por una coincidencia casualidad en amor dice habiéndonos predestinados ¿qué es predestinar? antes de que se dé tu destino él ya predestinó tu destino ¿sí? Dios es antes de que todo sea antes de que tu papá le haya tirado un whatsapp a tu mamá no existía todavía cuando eso no cuando eso encaraban los muchachos olvídate qué carta eran de otro calibre los padres encaraban es así uno digo encaradores eran los muchachos hoy nomás lo que vos sos demasiado timidón y hermana ¿qué tal estás? ¿necesitas que ore por vos en algo? vos no pasó ahí timidón hermano no hay una generación ahí que encarada todo lo que había el punto es esto Dios nos predestinó así que antes de que tus padres te programaban y antes de que los fundamentos del mundo se hagan se 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 hagan ¿verdad? los fundamentos del mundo Dios te predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Jesucristo es el plan central de Dios en todas las cosas algunos creen ay si Dios le envió a su hijo al mundo a morir por nuestros pecados Jesucristo Padre Hijo Espíritu Santo ¿te hace sonar algo de eso? ¿te hace sonar algo Padre Hijo Espíritu Santo? ¿te hace sonar en el principio era el ver volver a hablar con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas fueron hechas por Él ¿te hace sonar de que Él es la palabra? y de que fuimos adoptados por medio de Jesucristo Jesucristo no es el plan de Dios Jesucristo es Dios y está antes que todas las cosas y toda la gloria era de Él antes también Él es Dios hecho hombre y no como algunos dicen por ahí de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona ¿de dónde? si la Biblia dice que el Hijo oraba al Padre y del Espíritu Santo que tiene sus propios pensamientos y decisiones son personas son personas diferentes pero una sola esencia es Dios el Hijo es Dios el Espíritu es Dios el Padre es Dios y ellos son uno pero son personas diferentes y eso es glorioso y la revelación de Dios podemos ver en Jesucristo a Jesucristo se le adoró y además hay evidencia para creer que Jesucristo es Dios y Pablo nos la da en Efesios ¿sabe por qué nos dan Efesios? porque la muerte fue la maldición de Dios ¿y habrá alguna criatura que pueda vencer la muerte? ¿habrá alguna criatura que pueda vencer la muerte? ¿un ángel que pueda vencer la muerte? no cuando el ángel pecó ya estuvo condenado ya no podía redimirse hay uno solo que puede vencer la muerte y ese es Dios y ese es Jesucristo Él es Dios hecho carne ¿amén? y es una persona diferente a la trinidad entonces cuando nosotros decimos que fuimos adoptados cuando la Biblia dice somos adoptados hijos suyos que Dios predestinó adoptarte es porque vos tenés que entender que esta es una vida caída que el mundo está en tinieblas que el mundo literalmente está pervertido ¿qué significa pervertido? cuando vos en tu mente entra la palabra pervertido pero yo no hago tantas cosas pervertidas pervertido es un violador pervertido es el que mata a la gente pervertido es Hitler la palabra pervertida es una palabra torcido doblado el mundo está desfigurado su propia esencia se perdió este es un mundo caído este es un mundo que por causa del pecado y al alejarnos de Dios vinieron las enfermedades la muerte y todas las maldiciones que vos te podáis imaginar vino por causa de desobedecer a Dios el ser humano tenía la capacidad gloriosa de mantener el reflejo de Dios en toda la creación y por no cumplir eso todo lo demás se desfiguró los animales la naturaleza todo el hombre tenía esa capacidad de hacerlo entonces estamos en un mundo caído nosotros éramos hijos de desobediencia como dice la Biblia descendientes de víboras le dijo Dios a los fariseos te podés imaginar si al fariseo Dios le dice hijo de víbora el fariseo era impecable así literalmente te digo impecable ¿cuál era el problema del fariseo? las actitudes internas y torcer la verdadera espiritualidad los fariseos arrancaron muy bien porque según todos los estudios que ellos tenían ellos estaban así porque se desviaron de la ley de Dios entonces esa secta judía se genera justamente para decir la gran siete vamos a practicar la ley de Dios porque así Dios va a tener misericordia a nosotros pero ellos ya empezaron a hacer mandamiento de Dios en mandamiento de hombres y ya empezaron a decir las maneras espirituales en que uno tenía que acceder a Dios y después por la codicia y por las millones de cosas que se ven el problema era acá si vos le ves a un fariseo si vos te ibas en esa sociedad y le veías a un fariseo ¿sabes vos que ibas a hacer si vos eras del pueblo? vos te ibas a inclinar a ellos ibas a reverenciarle y le iba a decir este es un bendito de Dios este tipo recita de memoria la ley la Torah diezma hasta por ejemplo en esa época que se diezmaba los granos y pucha justo era medio grano más entonces él iba a cortar ese grano en la mitad y iba a poner porque perfecto eran esas cosas pero dejaban pasar lo peor entonces nosotros nos íbamos a inclinar a ellos y si ellos hermanos ¿cuánto más nosotros? ¿qué somos nosotros? pero sin embargo la Biblia dice que por esa bendición y por la gloriosa gracia él nos hizo aceptos en el amado y ahí como les dije en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según la ricresa de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra y después otra vez el apóstol esto lo dice acá tal vez todos los que estudiaron teología dicen que Pablo está tipo relatando un poema está haciendo acá así como que no es que es un relato de algún lugar que él quita pero está haciendo como no sé cuál es la figura literaria pero así es impresionante por eso después vuelve a repetir y nos dice en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados otra vez dice qué bárbaro después tenemos que quitarnos fotos todos salimos afuera y me puedo quitar fotos contigo y vos te quitas fotos conmigo y así nos quitamos porque somos todos predestinados en Cristo Jesús glorioso yo me voy a quitar después fotos con algunos predestinados en Cristo Jesús y voy a poner en mi Instagram este varón predestinado en Cristo Jesús y después vos te quitas conmigo este varón predestinado qué varón somos todos increíbles acá tremendo es lo que Dios hace entonces es una gran gloria y dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo y bueno esto ya saben primeramente ellos porque los judíos primero conocieron la salvación de Dios y después fue a todos los gentiles y en Efesios eso es lo que encontraron el punto es esto fuimos reconciliados por Dios el Espíritu Santo está en nosotros nuestra verdadera identidad es la resurrección con Cristo somos nuevas criaturas adoptados hijos suyos hay una promesa que Dios le hizo a Abraham que le dijo todos tus hijos van a ser de bendición y van a tener salvación ni todo lo demás y nosotros también somos hijos de Abraham porque somos hijos de Abraham por medio de la fe no por medio de la ley Abraham recibió esa promesa antes de ser circuncidado o sea antes de ser judío antes de ser judío o hebreo ok Abraham todavía era un mundano de Ur de los Caldeos y Dios le hizo la promesa sal de tu tierra de tu parentela y después le dijo vas a tener un hijo y él creyó y así también todos los que creemos nos volvemos hijos espirituales también bueno a modo de decirle nomás uno de los propósitos ustedes pueden encontrar todos los propósitos ahí en en Efesios dice que uno de los propósitos que vos tenés como un hombre de Dios es anunciar entre los gentiles el evangelio de las inesclutables riquezas de Cristo pero ¿saben qué? antes de anunciar yo te pido que descubras las riquezas de Cristo esas riquezas de Cristo y después vamos a quitar una rara foto entre todos porque vamos a quitar una foto con super millonarios y al descubrir esas riquezas de Dios son riquezas impresionantes son las verdaderas riquezas mi hijo siempre me dice papá nosotros no somos millonarios ahora se dio cuenta pues ya ¿qué? le digo estás totalmente equivocado somos super millonarios tenemos riquezas en los cielos una mansión con el Señor y lo más glorioso de todos somos ricos porque vamos a estar con Dios esa es la verdadera riqueza ¿sabes que le convenció? son niños hay que el Espíritu Santo tiene que seguir obrando gloria a Dios ¿verdad que sí? y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor y después le dice por lo cual pido que no dé más yeis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria hermanos cuando nosotros nacemos de nuevo y descubrimos las riquezas de Dios nos encontramos que somos unos grandes privilegiados y esto es algo totalmente espiritual y les voy a mostrar que es algo totalmente espiritual antes de leer esta parte miren dice ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios porque son ajenos a la vida de Dios y porque están entenebrecidos por la ignorancia que en ellos hay es famoso ese dicho que a los muchachos les gusta la hamburguesa vos comés McDonald's Burger King porque todavía no conocés lo que son las verdaderas hamburguesas ¿escucharon ya eso? aunque algunos se van a McDonald's Burger King porque les gusta la caquita feliz y ahorran esas cositas eso una broma no hay acá entre los hermanos eso porque después me van a preguntar las hermanas viste que ella después me preguntan pastor ¿por qué hermano yo puedo estar orando? me van a preguntar me pongo una lista de los hermanos que son serios y obviamente yo le digo a la hermana estos son los varones serios por los cuales vale la pena orar y entonces me van a preguntar pastor ¿quiénes son los hermanos los que compran ahí la cajita feliz eso así para descartar la admiración? no estaba hablando de ellos gente esto es algo espiritual la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón y esa dureza de su corazón hace después que se pierda la sensibilidad y de ahí vamos a caer en los interminables deseos por los placeres que llenan nuestros corazones buscar de alguna manera una felicidad por lo menos momentánea o algún escape de esta dura vida drogas sexualidad tratar de buscar hasta en cosas que son muy perversas y que después traen consecuencias muy graves con tal de sentirnos amados o felices o por lo menos en paz en un momento dado entonces esos placeres circunstanciales nos logran por lo menos aquietar y me hace acordar aquellos enfermos de cáncer que le tienen que dar una dosis bien estricta y regulada de morfina porque después eso genera acá el doctor está así me dice el doctor estoy acertando entonces yo vi en carne propia vi eso de pacientes con cáncer que pedían que se les ponga ya la morfina no y vos es que sufre y vos sabes que para el pariente es dificilísimo porque vos ya le querés dar nomás porque vos no querés que sufra de verdad es doloroso y no le tenés que dar porque eso después le causa un mal peor porque después ya nada le controla el dolor entonces gente esto es algo espiritual si nosotros no estamos viviendo lo que tenemos que vivir en este mundo la estrategia del diablo es seguir ensegueciéndonos sobre ciertas glorias de Dios porque si descubrimos la gloria de Dios nosotros vamos a ser los primeros que vamos a querer ir a predicar el evangelio de Cristo a las naciones es decir naciones tú primero Jerusalén primero tu lugar de más cerca tu casa tu familia tus amigos Dios no te está pidiendo que te vaya a la China ni a Haití ni nada primero en tu casa si te llama el Señor te garantizo que vas a saber cuándo es te vas a llamar te vas a arandear te vas a quitar te vas a hacer el Señor el punto es esto lo que están en tinieblas en la vanidad de su mente atiendan que es la vanidad de la mente viste que la vanidad es semejante o sea dicen que la vanidad se asemeja al aire tipo ya escucharon ese 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 como se llama esa ofensa sos un gas en Argentina se usa mucho sos un gas ¿escuchaste ya eso? ¿por qué te dicen sos un gas? no se te ve así no tenés esencia no existís ¿verdad? ese no existís si yo te hubiera que haber escuchado bueno ese son un gas es porque no existís no está no se te ve no no como se dice no sos relevante entonces andamos en la vanidad de la mente la vanidad de la mente literalmente nuestros pensamientos son súper superficiales pero no hablo de una persona superficial que le gusta la moda y cosas así no estamos hablando en cuanto a las cosas trascendentes de la vida no toma en serio las cosas serias de la vida quien soy de donde vengo para que estoy acá y a donde voy tenés que tomar en serio porque desde que tenés dos años y conciencia esas cuatro preguntas constantemente vienen a visitarte y estoy convencido que si sos sincero y cerras la puerta de tu casa y cuando te vas solo para dormir vieron ese meme así que ya vas a dormir y la mente así te le molesta una pregunta bueno esas son quien sos que haces acá cual es tu propósito y a donde vas entonces si nosotros estamos en esa vanidad de la mente no hay luego manera de que cuando queremos pensar algo serio como por ejemplo cuando alguien te dice vamos a la iglesia no 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 sé que cosa después voy a decir en un momento hubo un roce de luz ahí realmente hay que pensar un poco en Dios porque la vida es corta y tiene que haber un propósito y voy a irme a tu iglesia le decía así después justo tu amigo ya te vino a buscar todo no ahí los perros te llamaron hay fútbol hay pádel pádel tengo que decir ahora pues se fueron todas las velas muchachos jugamos todos pádel hay pádel hay cine hay no sé qué reunión o vamos a vamos a meterle unos traguitos anda anda después a jugar pádel es pecado jugar pádel no es pecado hacer lo otro no pero tienen la mente en tenerecidad porque cuando tratan de pensar otra vez en esas cosas otra vez están anulados y enseguecidos y esto es algo espiritual como les digo y hay ignorancia y si vos no sabes ahí está ese es el ejemplo que te doy jugás pádel porque no 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 conocés lo que es el fútbol así no sé qué ejemplo puedo dar para las chicas a pesar que hay muchas chicas que juegan fútbol ahora y las chicas juegan pádel también tremendo la vez pasada nos fuimos a jugar pádel con unos hermanos y yo dije jugamos pádel y dije hasta pádel la jugamos y dije me metí o no para que vean los bajos que caímos nos fuimos a jugar y de repente yo miré y había una dupla así de pareja y te prometo que las chicas jugaban mejor que los hombres y es así que y vos pegás yo ya me asusté todo porque yo cuando pegás me dolía la muñeca qué terrible bueno continuamos después viene obviamente la ignorancia después trae la dureza al corazón y la dureza al corazón cuando vos te das cuenta que es verdad o algo y te endureces ahí ya empieza la insensibilidad porque la dureza pues es justamente por eso la biblia le llama dureza cuando vos sos como una piedra la piedra no siente dolor ni nada y ahí empieza la sensibilidad y ya nos vamos a cualquier a cualquier cosa dice que nos entregamos a la lascivia qué significa la lascivia no es solamente en el aspecto sexual en todas las áreas de la vida que es exageración lujuria la lujuria significa eso también cuando vos no sos moderado en la vida que todo lo que haces haces hasta que te afecte mal por ejemplo la vida dice no ser dado al vino qué significa ser dado al vino que te embriagues que no puedes tomar una copa moderadamente que no puedes hacer algo con moderación y la biblia enseña que en todo lo que hacemos en la vida tenemos que ser moderados por ejemplo te vas al gimnasio y ya tenés buen físico y cena moderado con una remera por acá por lo menos y se ve así un poquito no sé moderado ese varón pero después vos ya se empezó a inflar un poquito así ya tu camisa este luego hija después ya nos damos cuenta que te despilaste hija mira ahí ya nos damos cuenta este ya se fue todo este varón vamos a orar por él y ya directo en la sala de liberación entonces no tenemos que endurecer el corazón es algo espiritual tenemos que venir a Dios y cuando vemos la riqueza de Dios como le iba diciendo entonces nosotros nos volvemos eficientes en la obra cristiana estamos ya en los lugares celestiales con Cristo vos ya sos nacido de nuevo Dios te amó Dios te compró por precios santos pero ahora al conocer estas verdades de Dios vas a ser eficaz y vas a cumplir el llamado de Dios por eso por eso después vemos vemos que la Biblia dice miren y esto comienza porque le digo comienza en la mente el amor que excede todo conocimiento dice en Efesios 3 16 para que os dé o sea ya que están en la familia de Dios dicen los cielos para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder